Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo tener el mod de mine and slash Entonces para ello, en la descripción tendréis pues básicamente el mine and slash, ¿vale? En donde iréis a la parte de archivos, nos iremos a forge Y en versiones seleccionaremos pues la 1.20.1, la versión que nosotros queramos Le daremos a los tres puntitos y le daremos a obtener archivo, ¿vale? Los archivos los tendremos que guardar en el buscador, nos pondremos en %ppdata% Y luego nos vamos a .minecraft y a la carpeta de mods, aquí es en donde vamos a estar guardando los archivos, ¿vale? En esta dirección de aquí Entonces, nada, lo que tendremos que hacer es simplemente darle a los tres puntitos, darle a obtener archivo, ¿vale? Y hacer lo mismo con el Curious API, que os voy a estar dejando también en la descripción Y el Library of Exile, son mods que pues básicamente lo que nos generan es una mejor compatibilidad con el forge Y nos añaden estadísticas y formas de añadir una mejor interfaz de una forma más pulida Básicamente, imagínate, estás desarrollando un mod y pues encuentras una cosa o una idea que tú tenías Que ya lo ha hecho otro, pues para que la vas a volver a hacer tú, ¿no? Entonces, nada, ahí lo tendríamos, ¿vale? Lo descargaríamos, haríamos lo mismo con el Curious API, la misma versión y tal Y hasta ahora simplemente nos aseguraríamos, perdón, de tener el forge en la 1.20.1 Y poder jugar el forge en la 1.20.1 Y nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, deja tu un me gusta y nos vemos en futuros vídeos ¡Chau, chau!